Un grupo de disidentes del Partido Liberal Constitucionalista, este lunes se realizaron el lanzamiento de una nueva organización denominada Movimiento Liberal, quienes aseguran que no están buscando personería jurídica y que en su momento van a decidir en qué organización se van a agrupar. Estamos organizando precisamente por la necesidad de estar del lado correcto de la historia, ya tenemos el derecho y el deber de estar del lado correcto de la historia. Y no somos correos de nadie, ya, entonces, sí, exactamente, entonces nosotros como liberales, ese es el objetivo, como te decía una vez, organizarnos como liberales y que los liberales estemos del lado correcto de la historia y apoyar a la coalición o a la... Suponiéndonos es unificar a todas las bases liberales, no estamos buscando puestos, como dicen muchos por ahí, ustedes pueden ver que aquí están las bases del liberalismo. Como exsecretaria de la mujer del PLC, desde hoy ya no sigo siendo más la secretaria nacional de la mujer del PLC. Nuestro enfoque, nuestro enfoque como movimiento en este momento no es electoral, porque somos un movimiento, en este caso, de disidentes del partido que abiertamente tiene una alianza con el Frente Sandilista de Liberación Nacional a través de su representante legal, doña María que ellos unen. Entonces, nuestro objetivo es ese, que este capital humano de fiscales se sume a la mejor opción y que aportemos como tal en el proceso electoral al final del año. Hablando del lanzamiento, leyeron una proclama del nuevo movimiento liberal. Anhelamos convertirnos en la esperanza democrática de Nicaragua, agrupando a todas las fuerzas liberales del país y poder trabajar a futuro la constitución de un único partido liberal. Hasta el momento, como movimiento liberal, llevamos más de 100 directivas constituidas en todo el territorio nacional y anunciamos que todos los miembros de estas directivas están en proceso de desafiliación del PLC. Noticias 12, Darlen Tellez.